Forman parte de la mesa de Tertulia, empezaremos por nuestra dama, Alicia. El número uno, con el número uno, con el número uno, y por España. Con el número uno y por España. Alicia Rubio, que sigue viva después de... Uy, pero te vengo, pero vengo enfadadísima. Por toda la geografía española. A ver, ¿sabes por qué? Muy buenos días a todos. Entonces, ¿presenta el señor Serrano, García Serrano, o explico mi infortunio, mi último infortunio? Después de la presentación. Después de la presentación. Nos tensiona, Alicia, de primera hora, por favor. Escritora, y se ha convertido en el sparring favorito de toda la progresía que, bueno, pues dobla la cerviz ante la ideología de género, las leyes inapelables de la LGTBI, etcétera, etcétera. Gracias a su libro, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. ¿A su lado? Como usted, que también tenemos liberados. Yo es que del lobby, que en realidad sus terminales están en Podemos y tal, y en el fondo mandan a criajos, tal. No espero mucho porque no se pueden pedir peras al hormo. Pero ya de gente más elaborada espero algo más. Entonces resulta que el lunes yo me quedé aquí con el culebrón lucecita, que el miércoles tenía una presentación en Toledo y que me habían a última hora quitado la sala porque había un acto. Entonces yo no sabía, yo pensaba que eso era de gestión municipal, pero parece ser que es de gestión autonómica y pertenece a Castilla-La Mancha. Y el miércoles las personas que me habían invitado a ir fueron a sacar fotos, a ver ese maravilloso acto. Estuvo cerrada la biblioteca todo el día, vamos, toda la tarde, o sea, allí no había ningún acto, era todo mentira. El día anterior sacó el director de la biblioteca un artículo titulado por la libertad de expresión en el que se le veía, en fin, indignado porque le habían dicho que ahí no se presentaba el acto y tiene cierto punto no, y entonces escribió sobre la libertad de expresión. Y al día siguiente aparece el ministro portavozo, porque la palabra portavozo es para gente que no abraza la ideología de género, supongo que los que abrazan la ideología de género son portavozos y portavozas, el señor Hernando, no sé qué porta, pero el caso es que porta el mensaje de que están muy contentos porque además del tema del autobús homófobo y todas estas cosas, han evitado un acto machista y homófobo en las instalaciones del... No, pero no han evitado él, Alicia, en la comunidad de pertenencia al PSOE también. Bueno, el asunto es que estaban muy orgullosos de haberlo evitado y lo ha dicho este señor, y entonces todo el mundo vio que era este acto, naturalmente el acto machista y homófobo, que habían evitado en las instalaciones de la comunidad Castilla-La Mancha. Entonces, claro, que este señor coja y porque le digan los de Podemos que yo voy a hacer un acto machista y homófobo, se sienta orgulloso de impedir la libertad de expresión, es que ya dónde hemos llegado, porque yo ya digo, yo del Olmo no espero peras, pero vamos, que el penal se ponga ahora a estas alturas a dar bellotas, es que es algo tremendo. Entonces, mi indignación ya viene ya de cómo está funcionando el PP y que la gente se entere de una vez, que al final todo es lo mismo, menos el señor Borja Gutiérrez, que es una buena persona, pero lo cierto es que ese partido está funcionando de esta manera. No, flaco favor te está haciendo con esos comentarios. No le haga favor. No, no, que no le haga ningún favor. A don Borja, que es peor. Al penal vas a pagar el pato. Yo solo sé que estamos llegando a un punto en el que te ponen el cartelito de machista y homófobo, ni siquiera en el libro ni lo miran ni les interesa, a partir de ahí todo lo que esté cerca ya es machista y homófobo. Y ahora están empezando a atacar al catedrático que trató de hacer el debate sobre ideología de género en el que estaban invitados todos los partidos y ahora le están acusando también, claro, porque como esto se pega como la peste, pues también de machista, de homófobo y de todo. Entonces es que ya hemos llegado a un punto aquí, que discutíamos, don Ramón Pillo ahí fuera, sobre si esto es una democracia profundamente enferma o empieza a ser una dicta blanda. Solo como un matiz, que quede claro, evidentemente, independientemente, desconocía lo que había declarado Rafael Hernando, pero bueno, en cualquier caso él está en su libertad, en la misma que tú tienes para tratar de presentar el libro en sitios, que me parece lo lógico en España, y atendiendo a la democracia que nos sustenta, pero señalar que quien te lo ha prohibido ha sido el Partido Socialista, independientemente de que haya habido declaraciones, porque la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha gobierna el Partido Socialista, Emiliano García Page concretamente. ¿En solitario? Pues estará en minoría, pero no sé si la apoya Podemos o quien sea, no lo sé. O sea, bueno, y entonces aquí eso, pues la censura preventiva, porque aquí nadie ha leído el libro, y este señor que dice que ha leído el libro, señálame, señálame las cosas. Claro, no, 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 pero es que este señor... En general hablamos de lo que no sabemos. El señor Sotillos, que yo iba a decir que era un buen español, pero mal enfocado, pero el señor Sotillos está tirando aquí unos sordagos a la grande, que no ha leído el libro, que ya lo sé yo, porque si no, no diría eso. ¿Entero? ¿Entero? Ya le digo yo que no. ¿Estás mal enfocado? Ahora mucho, he leído mucho, lo suficiente para de vez en cuando decir, madre mía, y pasar. ¿Te lo has leído al derecho o al revés? ¿Te lo he leído al revés? No, solamente dijiste lo de los actos que es normal que los críos hagan ese tipo de cosas, simplemente porque están en formación, fue lo único que me dijiste, y te lo contradije diciendo, bueno, si tú con 13 años ya sabías perfectamente el comportamiento que tenía que ser en cuanto a las relaciones humanas con el otro sexo, pues oye, enhorabuena, pero yo los chavales que tengo en clase no. Con 12 ya sabía que insultar estaba mal y querer poseer a la otra persona también estaba mal. No. Incluso con 10. Y con 10 y lo que quieras. Si también todos sabemos que mentir está mal. ¿Trae para el margen que viene un nuevo fragmento del libro? Si hay muchas páginas. Pues traiga usted otro fragmento y así la gente se va enterando de lo que considera el señor Sotillos machista, que es el sentido común, sin más. Doña Alicia y después don Borja. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho don Ramón Pide, los delitos de odio. O sea, es que al final acaban convirtiendo en delito lo que no es, con lo cual no tiene ningún sentido. Pero bueno, yendo al tema primero, la película. Pues realmente, por una parte está bien que los productores y la gente sepa que si contratan a personas que pueden ser una bomba de relojería, se pueden encontrar con que la bomba explote. Yo no soy partidaria de que efectivamente paguen justos por pecadores porque esta gente no tenía por qué saber que esta señora iba a hacer semejantes declaraciones. Pero que se den un susto, sí. Es decir, determinadas personas capaces de decir ese tipo de cosas, pues que los que las contraten piensen que, bueno, están metiendo en su película una pequeña bomba de relojería que es capaz de insultar a toda España y de verter todo el odio que lleva dentro de esa manera tan impresentable. Sobre la ETV, pues dos cosas. Primero, que son capaces de permitir que se diga eso. Y en segundo lugar, que hay que ver esa base de odio que es lo que demuestra lo que acabamos de ver. Es decir, ¿cómo es posible que haya gente que salga a decir eso y le parezca gracioso? Es decir, ¿hasta qué punto de iniquidad moral hemos llegado? Porque es lo que al final uno ve. O sea, que esta señora coja y diga todas esas mamarrachadas y se sienta graciosa, es que dices, ¿en qué ambiente mierdoso vive esta persona? Para creer que eso es gracioso. O sea, yo es que no vivo en un ambiente en el que se digan esas cosas y nos parezca gracioso. Entonces ahí he hecho yo la reflexión. Sí, los diez vecinos anónimos. Las masas. Es una cosa bastante... Que son los que le fueron a Alicia también. Los vecinos anónimos de la candidatura de Podemos. Pero Céscar, ¿no? También, también. Ahí eran ciudadanos indignados por el machismo y... Uy, lectores, ¿ya hubieran querido leer el libro o no? Fue muy divertido porque además la gente... Yo no me tuve que defender. Yo creo que en el pleno te tenías que dejar defender por los propios vecinos, que fue lo que me pasó a mí. Llegó allí gente que yo no conocía y cuando los famosos diez maravillosos de Podemos de Brunet empezaron a echar sus speech y tal, la gente les recriminaba. Yo no he venido a escuchar su rollo. Calle, si usted... Eran los del propio público. Entonces lanzaban el speech y bueno, incluso llegaron a decir, naturalmente que no he leído el libro. Ni lo pienso leer. Pero eso sí. Pero opino. Pero opino. Lo que decían antes, ¿no es? Porque me han dado la consigna en el grupo de Telegram. Efectivamente, me han dicho... Porque la opinión es un derecho que incluso puedes ejercer sin tener ni pajolera idea de la cuestión sobre la que estás opinando. Pero tú tienes derecho a opinar. Y te vanaglorias además, te vanaglorias de que no piensas enterarte... La suficiencia moral de imponer tu criterio. Sí que tienen derecho. Sí que tienen derecho. Claro. Y a imponer tu criterio. No tengo ni pajolera idea. Todo el mundo tiene derecho a quedar en ridículo. Pero opino. Pero de todas maneras es una cosa. Está visto, vamos a ver, yo lo estoy viviendo, ahora los periodistas lo están viviendo, es decir, Podemos, todos sabemos que es un partido totalitario. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo puede el señor Sotillos, que por la mañana se levanta demócrata, por la tarde termina siendo... Y dice, viva España, ¿eh? Y dice, viva España, termina defendiendo a un partido que manifiestamente está amenazando a los periodistas, está amenazando a la gente por redes. A mí no me deja hablar preventivamente, por si acaso digo, no se sabe que... No lo ha defendido, todavía no ha defendido ese acoso a los periodistas, ni creo que lo vienda. No, el acoso no, el partido en sí, es decir... No te anticipes, Alicia. No me dé un partido, ni hacer mi trabajo. A ver, a ver, a ver. Que yo tengo la respuesta a eso, por la misma razón por la que hay gente que sigue votando al Partido Popular... Es un poco de juliganismo, entonces. A pesar de todo, no, es que tienen más asco a cualquier alternativa, a cualquier otra alternativa. Señor Sotillo, ¿tiene usted que conocer a Vox?